Este domingo, 5 de mayo, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, autoridades llevaron a cabo una serie de operativos de seguridad que resultaron en la detención de seis sujetos vinculados a actividades delictivas. Durante estos operativos, además de las detenciones, se incautaron siete armas largas, cargadores, cartuchos útiles, equipo táctico y vehículos. De acuerdo con la información, uniformados de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas, Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, realizaban recorridos de vigilancia en la Comunidad San José de la Barranca cuando fueron agredidos por individuos armados. Tras repeler la agresión, uno de los agresores fue abatido y no se reportaron efectivos de seguridad lesionados. En este hecho, también se logró la detención de dos sujetos, uno de ellos identificado como Jesús Yair, de 20 años de edad, originario de Sinaloa y otro masculino originario del estado de Durango. Asimismo, se logró el aseguramiento de tres armas largas y una camioneta Chevrolet Silverado. En un segundo despliegue, realizado en la Comunidad Colonia Plenitud, también en el municipio de Fresnillo, efectivos de La Fris, Sedena y Guardia Nacional, detuvieron a Juan, de 19 años y Felipe, de 27 años, ambos originarios de Durango. En esta ocasión, fueron aseguradas dos armas largas, seis cargadores, 120 cartuchos útiles, una cubeta con estrellas ponchallantas, un uniforme y un par de botas tácticas, así como un vehículo Toyota RAV. Posteriormente, al encontrarse patrullando en inmediaciones de la Comunidad Emiliano Zapata, ubicado en el municipio de Zain Alto, los oficiales lograron detener a dos hombres, identificados como Luis Fernando, de 24 años de edad y Juan Pablo de 47 años, originarios de Durango y Chihuahua, respectivamente. En este hecho, fueron aseguradas dos armas largas, dos unidades y dos chalecos balísticos. Según el informe de las autoridades, en total se logró la detención de seis sujetos, un agresor fue abatido y se aseguraron siete armas largas, cuatro vehículos, dos chalecos balísticos, una cubeta con estrellas ponchallantas, un uniforme y un par de botas tácticas. Cabe señalar, que al momento de la detención, los detenidos manifestaron ser integrantes de un grupo delictivo con sede en Sinaloa. Posterior a estas detenciones, el grupo delictivo respondió con una serie de eventos que incluyeron la quema de vehículos, así como bloqueos carreteros. La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas informó que en los municipios de Panfilonatera y Trancoso, fueron localizados vehículos incendiados. Esta situación llevó a la activación de protocolos antibloqueos por parte de las autoridades, con el fin de retirar las unidades incendiadas y realizar un despliegue carretero para intentar ubicar a los responsables de estos hechos. Estos actos continuaron con un intercambio de disparos ocurrido en la comunidad de San José de Las Barrancas, en Fresnillo y en el municipio de Zain Alto, donde las autoridades se encontraron con una fuerte resistencia por parte de este grupo. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia confirmó que en la carretera Federal 49, en el tramo Zacatecas-San Luis Potosí, encontraron cuatro vehículos incendiados. Además, durante la noche de este domingo, también se reportó un camión incendiado en la cercanía del fraccionamiento Villas de Guadalupe, cerca de un conocido hotel en el Pueblo Mágico de Guadalupe, así como una balacera en Fresnillo, dirigido hacia las instalaciones de la Unidad Regional de Seguridad. Ubicada sobre la carretera Federal 23, salida al municipio de Jerez. En este evento, en el recorrido hacia la base estatal, al menos una patrulla de la policía estatal terminó varada con las llantas ponchadas, a unos metros del punto de inspección del ejército mexicano. Según fuentes policiales, no se registraron detenidos ni lesionados, y la situación se logró controlar en pocos minutos.